El dicho dice, el que pega primero, pega dos beches y esto es lo que pretende hacer Televisa a TV Azteca. Y es que resulta que el pasado 14 de febrero, la empresa de San Ángel difundió una imagen en donde asegura que nueve de sus contenidos se encuentran en la lista de los nueve más vistos en la televisión mexicana. Aseguran que el único programa de Azteca que le ha podido dar batalla es Mi pareja puede, pero esto no les bastó, pues en un segundo gráfico le restriegan a la empresa de la Jusco que la gente prefiere el. Horario prime time de Televisa, pues de acuerdo con sus cifras el 110% superan a su competencia, asimismo. Agradecen que la gente prefiera ver las buenas historias, pues así lo demuestra el melodrama Mi marido tiene más familia. Y afirman que Azteca continúa cayendo, es de resaltar que demuestran en varias gráficas las cifras de sus programas.